¡Anda! Hay momentos en la vida que no pueden olvidar y ser Como los momentos de amor que tú siempre me entregaste Hoy te quieres ir, no lo sé, me pides que te olvides No lo has de lograr, te recordaré, siempre vivas en mi corazón Por tu caminar, por tu bello amor, tendrás que cambiar y reflexionar Mátame de amor mejor, yo no quiero que te vayas Mátame de amor mejor, y te pido no te enojes Mátame de amor mejor, con tu loca ya me quieras Todo cambiará, todo pasará Y de nuevo el sol volverá a brillar Todo cambiará, todo pasará Y de nuevo el sol volverá Septiembre 12 de 1976 ¡Oye! Todo cambiará, todo pasará Y un nuevo día cuando vendrá Mátame de amor mejor, yo no quiero que te vayas Mátame de amor mejor, y te pido no te enojes Mátame de amor mejor, con tu loca cabecera Mátame de amor mejor, con tu lindo interso cuerpo Mátame de amor mejor, yo no quiero que te vayas Mátame de amor mejor, yo no quiero que te vayas Mátame de amor mejor, yo no quiero que te vayas Mátame de amor mejor, yo no quiero que te vayas Mátame de amor mejor, yo no quiero que te vayas Mátame de amor mejor, yo no quiero que te vayas Mátame de amor mejor, yo no quiero que te vayas Mátame de amor mejor, yo no quiero que te vayas Mátame de amor mejor, yo no quiero que te vayas Mátame de amor mejor, yo no quiero que te vayas Gracias por ver el video.